Santiago apóstol fue uno de los doce apóstoles del señor era hermano de san juan evangelista se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol santiago el menor que era más joven que él con sus padres cebedeo y salome vivían la ciudad de betsaida junto al mar de galilea donde tenía una pequeña empresa de pesca tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena pues podría ausentarse del trabajo por varias semanas como lo hizo su hermano juan cuando fue a estarse una temporada en el jordán escuchando a juan el bautista santiago fue una parte de los grupos de los tres preferidos de jesús junto con su hermano juan y con simón pedro después de presenciar la pesca milagrosa al oír que jesús le desdecía desde ahora serán pescadores de hombres dejó sus redes y a su padre y a su empresa pesquera y se fue con jesucristo a colaborarle en su apostolado presenció todos los grandes milagros de cristo y con pedro y juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del señor y en su oración en el huerto de getsemaní porque lo prefería jesús quizás porque como dice san juan crisóstomo era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del redentor o porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en jesucristo que jesús nos tenga también a nosotros en el grupo de sus preferidos cuenta el santo evangelio que una vez al pasar por el pueblo de samaria la gente no quiso proporcionarles ningún alimento y que santiago juan le pidieron a jesús quisiera llover fuego del cielo y quemar esos maleducados cristo tuvo que regañarlos por ese espíritu vengativo y les recordó que no había venido a hacer daño a nadie sino para salvar al mayor número posible de personas santiago no era santo cuando se hizo discípulo del señor la santidad le irá llegando poquito a poco otro día santiago y juan comisionaron a salome su madre para que fuera a pedirle a jesús que un día de su gloria los colocara ellos dos en los primeros puestos uno a la derecha y otro a la izquierda jesús les dijo serán capaces de beber el cáliz de amargura que voy a beber ellos le dijeron si somos capaces cristo añadió el cáliz de amargura si lo beberán pero ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí el concederlo sino que esos puestos son para aquellos para quienes los tiene reservado mi padre celestial los otros apóstoles se disgustaron por esa petición tan vanidosa de los dos hijos de ese bebé pero juan les dijo a todos el que quiera ser el primero que haga ser el servidor de todos la imitación del hijo del hombre que no ha venido a ser servido sino a servir seguramente que con esa lección habrá aprendido santiago a ser más humilde después de la ascensión de jesús santiago el mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles por eso cuando el rey héroe es agripa se propuso acabar con los seguidores de cristo lo primero que hizo fue mandar cortar la cabeza santiago y encarcelar a pedro así el hijo de ese bebé tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó la sangre por proclamar la religión de jesús resucitado algunas tradiciones del siglo 6 dicen que santiago alcanzó a ir hasta españa evangelizar y después del siglo 9 se cree que su cuerpo se encuentra en la catedral de compostela norte de españa y este santuario han ido miles y miles de peregrinos por siglos y siglos y han conseguido mayores favores del cielo el historiador pérez de urbel dice que lo que hay en santiago de compostela son unas reliquias o sea unos restos del apóstol que fueron llevados ahí desde palestina es patrono de españa y de su caballería los españoles lo han invocado en el momento de grandes peligros y han sentido su poderosa protección santiago apóstol ruega por nosotros nosotros